Un pequeño tip orientado más a los jugadores nuevos y a aquellos que vienen retornando. Si juegas el estandarte de hierro esta semana, puedes aumentar el rango mucho más rápido si te equipas un emblema, piezas o diseño de armadura. Las armaduras las puedes conseguir canjeando en gramas color saladino. Mientras más piezas o diseños te equipes, mayor es el potenciador que obtienes. Cumplir con el desafío también te entrega un multiplicador. Esto ayuda también a avanzar con el triunfo aullido glorioso. Espero te sirva esta información. Chau.